Hola que tal amigos, hoy te vamos a mostrar como hacer unos recuerdos para tus invitados ya sea para tu boda o despedida de soltera. Para comenzar te voy a mostrar los materiales. Puedes utilizar esta botellita de champagne o si no encuentras puedes utilizar las botellitas de vino, también te van a funcionar bien. Vamos a utilizar este para pegar el brillo, si no encuentras esta la puedes sustituir por resistor. Esta yo la encontré en MyCost por aproximadamente 2 dólares. Estas brochitas te van a funcionar mucho mejor que las regulares porque estas puedes difuminar mejor el pegamento. Y este tipo de brillo también lo encuentras en MyCost, puedes encontrar los colores que tú prefieras. Yo por el momento voy a utilizar estos dos y un platito para que caiga el brillo. Ahora vamos a comenzar. Para comenzar vamos a poner nuestro pegamento. Te aconsejo que le pongas bastante para que cubra bien todas las áreas. También esta opción, si tú quieres dividirla en tres puedes marcar con un marcador, así te será más fácil saber dónde comienza y dónde termina. Para la parte de abajo yo estoy utilizando este color azul. Vamos a poner más o menos aquí. Vamos a dividirlo en tres partes. La parte azul, la parte dorada y la parte mezclada. vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a poner más o menos así. Ahora vamos a poner bastantito para que cubra bien y no se alcance a ver la etiqueta. Más o menos así. Ahora vamos a poner el color dorado. Más o menos así. Trato de cubrir todo. Ahora con esto que nos sobró vamos a mezclarlo bien porque lo vamos a utilizar. Esto es para la parte del centro. Más o menos nos va a quedar la parte del centro. así. Y así más o menos nos queda. Aquí tienes otra opción de colores. Tú puedes utilizar el color que tú prefieras. Y si te gustaron nuestros videos no olvides darnos un like. Compartirlo con tus amigos y sobre todo suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!